Esta noche no tengo peta, no tengo pasta, ni gasolina y no me quedo en casa Salgo de puerga en la reserva, llevo uno con cincuenta y mucha guasa La calle es mi lugar, mi hábitat natural, en mi salsa como un calamar clandestino En el maletero me encontro un cartón de vino, raja esa botella y vamos a beber reprimo Noches del pesco, paso fines de semana con cinco euros Pero nunca llego ni de noche ni cuerdo, a veces ni me acuerdo, en las tacas me pongo dos cerdos Salgo a la calle a hacer rap, eso es gratuito, no es delito, contra nadie yo compito Me limito a pasarlo bien en la calle o en un garito, solo a mi gente necesito yo El rap es nuestra forma de vida, buenas filtraciones, años y años, millones de emociones El rap es nuestra forma de vida, años y años, canciones y canciones El rap es nuestra forma de vida, buenas filtraciones, años y años, millones de emociones El rap es nuestra forma de vida, años y años, canciones y canciones Teno pulpo gambas y jamón, después un petardo y me escribo un demonio Esta base me da la inspiración, y escribiendo yo pierdo la noción del tiempo Traigo melodías pa' colorear el viento, si quieres bailar chica ahora es el momento Movimiento en el pavimento, el mundo dibujo a mi antojo como un lienzo Pa' que los que nos miran mal se enfaden, pa' que las murciánicas bailen también Pa' que aquí todo el mundo se lo pase bien y encuentres en nuestra música tú te vendíe La gambujín de la calle, de la playa hasta el valle Óyeme, rimas de mi boca salen, pa' que no te pares, pa' que no me falles El rap es nuestra forma de vida, buenas filtraciones, años y años, millones de emociones El rap es nuestra forma de vida, años y años, canciones y canciones El rap es nuestra forma de vida, buenas filtraciones, años y años, millones de emociones El rap es nuestra forma de vida, años y años, canciones y canciones Esta es la magra que se cuece en el levante, rimas con estilo XXL grande Llegan hasta donde alcanza el horizonte, pero no se venden, si te atreves ponte en frente No van a creérselo, aunque se lo cuentes, chica vas a pasar lo mejor que nunca antes Estos pavos lían una fiesta impresionante, con rimas cachondas y elegantes Murcia está en la casa, a Yogi Negro, de HG también está Murcia está en la casa, Mola Yandam, Pico y Chan Murcia está en la casa, Murcia está en la casa, Murcia está en la casa La NRC DJ Fem, Murcia está en la casa, Murcia está en la casa La NRC DJ Fem, Murcia está en la casa, 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 Murcia está en el levante El rap es nuestra forma de vida, años y años, canciones y canciones Gracias por ver el video.